Hace que haya veces que yo pueda cerrar los ojos, concentrarme en lo que estoy haciendo y disfrutar como si fuéramos uno solo, como si fuéramos una persona y entonces es lo que más me gusta de tocar la batería. Hoy en Cinco y Rock estamos en los Estudios Sandman de Madrid para entrevistar a Darío Gómez, batería de SOMAS Cure. Muchas gracias Darío por formar parte de Cinco y Rock. Nada, muchísimas gracias a vosotras, para mí un placer. Cuéntanos un poco cómo y cuándo empezaste a fijarte en la batería. Bueno, digamos que es un poco curioso porque yo realmente, digamos que nací con un tic como quien dice yo, en todos lados donde apoyaba las manos, intentaba hacer algo cuando estaba en una mesa, era muy nervioso, movía las piernas todo el rato y tal. Pues al final lo que pasó fue que la pareja de mi madre tiene un amigo que además ahora es el dueño de nuestros locales de ensayo y demás. Y como ya tenía el negocio y tal, pues allí un día me llevaron con los ojos cerrados y tal y yo estaba diciendo, uy, pues tenía yo, 13 años tenía yo y me llevaron ahí con los ojos cerrados, me metieron en un local y me dijeron, claro, me sentaron ahí en una silla y luego encima pues lo que es un local de ensayo, ¿no? Claro, yo escuchaba un silencio increíble, yo decía, con los ojos cerrados, yo decía, pero ¿dónde estoy? ¿sabes? Y claro, de repente pues ya cogieron y me dieron unas baquetas, me abrieron, me quitaron lo que llevaban los ojos y me dijeron, toca, claro, yo ya me vi en una batería por primera vez y yo dije, claro, toca, que tocas, ¿no? Yo veía un montón de cosas y digamos que eso fue, digamos ya, mi tic sumado a eso fue cuando yo dije, joder, me encantaría, o sea, todo lo que tengo aquí y saber hacerlo sonar, ¿no? Y fue cuando empecé, ya pues tomé un poquillo de clases y tal y luego, bueno, ya empecé ya vía internet y todo esto fue cuando realmente me puse a estudiar, empecé a indagar en la batería y hasta ahora. ¿Y qué grupos escuchabas por aquel entonces? Pues bueno, yo tengo que decir que mi familia era muy de flamenquito, desde, vamos, desde muy pequeño siempre se ha escuchado eso y yo, bueno, pues sí que es verdad que lo primero que tuve antes de tener una batería y todo, siempre tuve un cajón, un cajón flamenco y eso, y es con lo que me movía, luego también tuve, he tenido jambés, he tenido de todo y eso, pero vamos, me movía siempre un poco entre el pop y el flamenco y tal, hasta que bueno, luego ya pues digamos que descubrí el rock, por decir así, me metí un poco en el rock, rock and roll y todo esto y a base de escuchar ese tipo de música, digamos que yo me, según iba escuchando esa música como a la vez, que fue realmente, pues eso, a los 12, 13 años cuando empecé a escuchar ya lo que es pues ACDC, Metallica o gente así, fue cuando ya empecé con la batería, entonces a raíz de eso, ir aprendiendo más cosas con la batería, iba aprendiendo, o sea, iba escuchando gente de más técnica, por decirlo así, entonces bueno, y acabo escuchando pues mucho deathcore y mucho, escucha música ya un poco ya más brutita y más, un poco diferente. ¿Y a qué batería admirabas en tus inicios? Bueno, mis inicios tengo que decir que es que no, no sé, no tenía, no tenía miras como tal de, admiro a este tío, ¿no? Yo sí que escuchaba muchas bandas y siempre pues piensas en joder, te fijas en plan lo que hace, lo que no hace y vas cogiendo lo que te gustaría. Sí es verdad que muchas veces al principio, pues como el referente que he tenido desde que empecé era como Metallica, que a mí al principio me parecían súper brutos y yo pues bueno, miraba mucho al Surridge, pero según empecé a tocar la batería me di cuenta que tampoco era un referente, me gustaba Metallica, pero tampoco era un referente como tal, porque tampoco cuando empiezas a estudiar un poco lo que es la batería, te da cuenta de tampoco es algo del otro mundo. Pero no sé, ahora te podría decir que a lo mejor pues Thomas Lang, por ejemplo, es un tío que me gusta mucho como toca y luego así de plan baterías de estos que podemos decir emergentes, estos que acaban de salir y además solo eres así, vamos, el chaval tendrá pues algo menos de edad que yo, o sea que es muy jovencito también, que se llama Lou Holland, pues con Lou Holland también he estudiado mucho y eso, porque la verdad es que el tío se curran unos vídeos muy buenos en YouTube y le sigo bastante también. Tony Royster Jr. también me gusta mucho, que es el batería de Jay Z, que no tiene nada que ver con el metal ni nada de esto, sin embargo el tío tiene mucho groove, tiene mucho… también es un… o sea, no porque haga música metal me fijo solo los baterías que hacen metal, sí me gusta moverme y crecer también como músico en muchos aspectos diferentes de la música. Y cuéntanos un poco cómo… ¿cuál fue la primera vez que te subiste a un escenario y qué sentiste? Bueno, digamos que hay una cosa que siento siempre y es muchos nervios, ¿vale? O sea, soy una persona muy nerviosa y entonces, bueno, digamos que soy posiblemente junto con Chema, con el cantante posiblemente al mejor yo soy el que tengo el ritual más… más grande por eso, porque me cuesta mucho controlar los nervios y entonces hasta que yo no doy la primera nota es un poco como una carrera, ¿no? Hasta que no escuchas el petardazo, estoy ahí como… como con mucha tensión y entonces tengo como ahí como un ritual así un poco… un poco grande para concentrarme y eso, o sea, que realmente soy muy nervioso. Pero ese concierto tengo que decir que era… fue la primera vez que cuando yo salí del escenario me relajé, ¿por qué? Porque sí que es verdad que como era nuestro primer concierto, acabamos de empezar y tal, pues, hombre, eran nuestros amigos, venía la familia y tal, la sala se llenó bastante porque metimos unas 60 o 70 personas, que para ser nuestro primer concierto estaba muy bien, pero obviamente, claro, eran amigos, familiares… entonces como que te relajas. Fue en una sala de móstoles y… bueno, eso fue en plan el primer concierto que dimos así y ya un poco ya como… como banda fuerte. Pero el primer concierto ya de esto, de que eres un… un niño, además, fue en nuestra urbanización. Borja el guitarrista es mi vecino y entonces ahí, pues, ahí ya empezábamos a trastear con la música los dos y en mi urbanización era típico hacer una fiesta de esto porque se juntaban todos los vecinos y entonces por ahí como una especie de parque y tal. Y ahí, tocando en el suelo, yo me bajé mi primera batería que tenía y… en el suelo directamente, o sea, no tenía ni moqueta ni tenía nada, o sea, fue lo más cutre que te puedas imaginar y tocamos allí delante de los… pues a los vecinos y la verdad es que, hombre, fue una buena experiencia dentro de que, obviamente, tocamos cuatro canciones, tocamos. Sí que en ese tiempo ya es tú, tocaríamos… creo que tocamos canciones de ACDC y de los Ramones y una que teníamos, creo, nosotros que… ese fue el primero primero como tal y el otro ya fue el primero en plan tirando ya un poco hacia lo serio, pero que también éramos unos niños, o sea, que… Bonita anécdota. ¿Y cómo fue la primera vez que te metiste en un estudio a grabar? Pues mira, la primera vez… nosotros siempre… mira, puedo decir que yo cuando empecé, la primera vez que grabamos algo en plan que fue un rollo maquetilla, eso nunca salió a la luz, ni nada… Fue una vez en mi casa que lo grabamos todo pues con una batería electrónica, con una Roland, con una TD9, yo grabé allí directamente enchufado al ordenador… bueno, o sea, te puedes imaginar, era la primera vez que grabamos, no grabamos ni con claqueta, ni grabamos totalmente a pelo, como se dice, pues yo me puse allí unos cascos que realmente lo que sonaba era la batería solo, y yo, pues de memorieta, me tenía que aprender toda la canción y soltarlo ahí, sin tiempo ninguno y sin nada… Pero vamos, eso no… no vio la luz ni nada de eso, y eso fue en plan mi primera experiencia en lo que es… en una grabación, pero vamos, que o sea, yo grababa, y Chema estaba en el ordenador… Pero realmente grabación como tal, ya profesional, y realmente lo primero que salió a la luz nuestro, fue ya aquí, con Carlos en Sandman, y bueno, lo primero que hicimos fue hablar con Carlos y decirle, ¿tienes paciencia? A partir de ahí, Carol nos dijo, no os preocupéis por eso, que tengo una paciencia gigante, yo entiendo que es la primera vez, y la verdad es que fue… es verdad que tuvo paciencia, porque tenía que repetir las cosas mil veces, a veces me iba de tiempo, porque era la primera vez que yo grababa con claqueta, y mira que estuve estudiando durante mucho tiempo, pero… la situación de encontrarme, pues eso, en una pecera por primera vez, con los cascos, tú solo y la batería, nada más, y de repente escuchabas un clic y… venga, graba, y tenías que empezar, y no sé, era como… estaba como un poco asustado, pero era un susto de este, como digo yo, en plan de ganas de decir, no me creo lo que estoy haciendo, te da una sensación de estar, o sea, estar en un estudio profesional, te da una sensación de sentirte profesional, tú mismo también, ¿no? Y entonces para mí fue una experiencia muy buena, y Carlos te ayuda, ¿eh? Y es precisamente, sí, es precisamente en Sadman donde habéis producido vuestros discos, que tiene Sadman, aparte de la paciencia de Carlos. Yo creo que precisamente, pues lo que te estaba comentando, Carlos es un tío que te ayuda mucho, y es muy cercano, y entonces, a ver, también es que mi primer disco, o sea, estoy hablando de Parseval, pues Víctor y yo, que somos los más pequeños de la banda, pues teníamos 17 años, si no recuerdo mal, entonces, para mí, pues eso, desde los 13 años tocando, a los 17, o sea, con 4 años de batería, simplemente ya meterme a grabar un disco en un estudio como este, con Carlos, que… pues era un cambio muy grande, y sin embargo, Carlos tuvo esa paciencia, te empieza a llevar, te empieza a guiar, te, sabes, te ayuda, y entonces eso nos dio mucha confianza para el segundo, volver a confiar en Carlos, el hecho de decir, joder, es que a lo mejor voy a otro estudio, no me siento cómodo, aquí pasas muchas horas, convives, y entonces decíamos, no sé, digamos que es un poco, nosotros lo decimos y él se ríe, pero es un poco nuestro papi en la música, en lo que es la hora de grabar, es el que nos ha metido un poco de lleno en esto, y entonces, yo creo que por eso confiamos en él, y por eso venimos a grabar, aparte de que creemos que, obviamente, el sonido que te saca Carlos ahora mismo, creo que no lo saca nadie, y bueno, y diré más, aparte de conocernos y ayudarnos y todo esto, en lo que es conocernos, es el hecho de que cuando yo voy hacia algo y quiero, joder, es que me gustaría que esto sonara así, Carlos automáticamente, como ya sabe cómo eres y sabes lo que buscas, Carlos te lo puede encontrar rápido, claro, a lo mejor con otra persona ya tendrías que dar explicaciones, o te costaría más llegar hasta un punto, ¿no? Él, digamos que aquí todos remamos hacia el mismo lado porque todos nos conocemos y es todo más llevadero, más sencillo, o sea, que eso es cómodo también para nosotros y supongo que para él también. Hablemos un poco del grupo, ¿cómo nace Somas Cure? Bueno, pues Somas Cure nace, digamos, es que es un poco lo que te he comentado antes, o sea, Borja y yo, como éramos vecinos, pues vivíamos juntos y todo esto, fue cuando empezamos a trastear ya en la música los dos y siempre dijo, ¿cómo sería tener una banda? ¿Cómo dimos ese primer concierto que te digo? Y a partir de ahí, pues, fue cuando nos empezamos a dar cuenta de que molaría intentar hacer algo más, porque realmente nos lo pasábamos bien con los amigos haciendo esto y entonces, bueno, pues ahí fue cuando ya apareció Víctor, apareció Chema, dimos nuestro primer concierto así en plan, pues lo que te he dicho, que fue en la sala esta de Monstoles con la familia y eso, y bueno, a partir de ahí ya, pues fue cuando vino Álvaro y nos empezamos a tomar ya todo en serio, pero vamos, para nosotros, dentro de que Borja y yo, pues empezáramos así, en plan, como que viniera gente, se empezara a unir la gente, para nosotros realmente la banda empieza cuando llegó Álvaro, que ahí fue cuando realmente, pues nos miramos todos y dijimos, joder, a lo mejor los cinco podemos hacer algo bueno, ¿no? O sea, lo de antes era todo, pues trastear con la música, estar, sabes, era un poco, pues eso, era un poco, pues nuestro hobby, lo que te gustaba hacer, pues de pequeño, porque realmente es que éramos pequeños, y entonces, pues no sé, igual que hay gente que se va al parque o se va, nosotros pasamos horas y horas y horas en el local y trasteando con nuestros instrumentos y tocando y, y entonces, pues así luego, pero fue como empezó a surgir todo, pero es lo que te digo, para mí realmente la banda es cuando llega Álvaro y nos miramos todos y decimos, pues a lo mejor podemos intentar hacer algo aquí, y a partir de ahí, pues ya vinieron las grabaciones y todo lo que conocéis de Somers Cure. ¿Cómo es el proceso de composición entre vosotros? Bueno, pues somos, por lo que hemos podido escuchar por ahí también de otras bandas y eso, somos muy diferentes quizá, cada uno aportamos lo nuestro, o sea, sí que es verdad que, pues en, digamos, en cada instrumento no nos solemos meter en la composición, pero sí que, por ejemplo, yo qué sé, si hay algo de la guitarra o de la voz que a lo mejor no me guste, no porque sea el batería no lo puedo decir, o sea, hay una cosa que prima entre nosotros es estar a gusto, estar contentos con los temas y disfrutarlos a tope. Entonces, digamos que cada uno, pues no sé, puede pasar que a lo mejor yo simplemente, no sé tocar la guitarra, por ejemplo, no tengo ni idea, pero yo puede ser que a lo mejor pues coja a Borja o Álvaro y le diga, oye, mira, intenta hacer esto, yo le tarareo algo, él coge, lo toca y a partir de ahí, pues establecemos un tiempo de canción, porque nos gusta mucho intentar mantener el tono de la canción y el tiempo de la canción, no nos gusta variarlo ni, o sea, nos gusta que el tiempo siempre sea igual y a partir de ahí, pues cuando vemos que hay un riff que realmente puede ser característico de la canción, que puede, que puede tener, pues, puede ser pegadizo, ¿no?, como se dice, pues a partir de ahí ya empezamos a meterle instrumentos, vemos más o menos la velocidad que puede llevar y empezamos ya a componer a partir de ahí. Mitos es vuestro último disco de estudio, ¿qué destacaría de este disco con respecto a los anteriores? Pues, posiblemente, madurez. Yo creo que Somos Quiero es una banda que con cada disco ofrecemos algo, a lo mejor, a lo mejor más sutil, menos sutil, ¿no?, hay gente que lo pueda apreciar, hay gente que no, pero nosotros notamos una madurez muy grande, o sea, creo que con cada disco hemos dado saltos bastante grandes y quizá también puede ser, pues eso, desde que empezamos, que éramos más pequeñitos ahora que nos vamos haciendo hombres, se puede decir ya, pues digamos que vamos cambiando mucho y entonces eso al final, sin querer, lo vamos plasmando en nuestra música. Si pensamos que vamos dando saltos hacia la profesionalidad, siempre nos lo vamos tomando mucho más en serio y creo que lo que transmite Mitos es un paso más, es progreso, madurez, no parar y volver a decir, estamos aquí con otra cosa nueva. Creo que puedo resumirlo así, más o menos. ¿Qué tal está yendo la gira? Pues de momento puedo decirte que espectacular, porque hemos dado solo un concierto que lo dimos en La Boat, aquí en Madrid, fue el concierto de presentación del disco y, bueno, pues, mira, puedo decirte que si habéis estado en La Boat, tiene como en la mitad unos escaloncitos, ¿no?, y nosotros cuando estábamos haciendo la prueba de sonido decíamos, joder, hace muy poco que hemos sacado el disco, a lo mejor hay gente que todavía no lo ha escuchado, no sé cómo puede salir esto y dijimos, bueno, a lo mejor como prueba, como termómetro, como decimos nosotros, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y nosotros decíamos, a lo mejor hasta las escaleras estas, que es más o menos la mitad, un poquito más de la sala, decíamos, a lo mejor si llega a las escaleras, pues, joder, si llega la gente hasta ahí, está bien, ¿no? Bueno, pues salimos del camerino y según salimos lo encontramos hasta el final de gente, o sea, estaba petado hasta arriba y, o sea, para nosotros hacer un concierto de presentación, de disco, con el tiempo que había salido el disco, que era nada, ver la sala hasta arriba, o sea, hacer un sold out para nosotros era la primera vez que lo hacíamos y para nosotros fue así una experiencia muy, muy grande. Luego encima lo que hablábamos siempre, pues luego cuando acabábamos entre nosotros hablábamos y, claro, que la gente cantaba las letras, ya no solo de lo que son los singles, sino había canciones en plan, pues esto, de mitad de disco y la gente cantaba las letras. Y, claro, para nosotros era, joder, o sea, sí se han escuchado el disco en este, o sea, es que no sé decirte, no recuerdo exactamente el tiempo que hacía, que había salido el disco, pero creo que dos, tres días, como mucho, cuatro, y la gente ya se había escuchado todo y se lo sabía como para llegar y cantarte las letras. O sea, para nosotros ha sido un inicio muy, muy grande. Muy bueno. Cuéntanos un poco el equipo que tienes, qué baquetas usas. Bueno, pues en baquetas me gusta Bigfeer, es la que siempre, empecé con unas 5A por el peso y tal, también me ofrecía un poco más de rebote, pero bueno, cuando fui avanzando en la música, cambié a Bigfeer 5B, por el, pues precisamente también porque el peso, al final empecé a coger más velocidad, a la hora de, pues eso, como al tocar metal, pues cualquier redoble que hacía y todo era mucho más veloz y, bueno, pues me sentía mucho más ligero con unas 5B y así fue como cambié a Bigfeer 5B. Y, bueno, luego, la batería lo que puede ser es muy diferente a lo normal, es que me gusta tocar muy plano. Llevo, nunca me suelo orientar ni los platos hacia mí ni los toms. Intento que todo sea muy planito, porque juego mucho con el ring shot, en la caja también, y en los timbales me pasa. Y, bueno, pues toco muy plano. Llevo un aéreo solo. De momento siempre, siempre he sido de dos. Me di cuenta que el salto del ride, cuando tengo el ride en medio, pues el salto hacia el base a mí no me causaba ningún obstáculo ni nada. Y, entonces, bueno, pues tengo un top y suelo llevar dos bases o un base, dependiendo. Y lo que sí llevo también es que los bases normalmente son bastante grandes y profundos. Me gusta que los redobles acaben en muy grave, porque, bueno, tampoco somos, dentro que hacemos metal, tampoco somos una banda que abuse de los graves y, entonces, sí que me gusta que la batería meta un poco de caña en esto. Y, bueno, en cuanto a los platos, pues me gusta mucho Meinel, también a veces, al no estar trabajando con ninguna banda, o sea, con ninguna marca, pues puedo, digamos, permitirme el lujo de hacer un poco de mezcla. Y me gusta mucho también el Zilian y, entonces, tengo un poco, pues, Zilian Meinel, me muevo con eso. Y, nada, es todo muy, muy una batería convencional. En lo demás, bombo de 22, o sea, sí, un poco, un poco más típico. Doble pedal, eso sí. Me gustan los pedales. Llevo, que para mí es el mejor del mercado, llevo el de V9000. Llevo en el charles también, en el hi-hat. Y, bueno, la verdad es que para mí son pedales con mucha potencia, me gusta la doble cadena. Y, de momento, yo estoy bastante contento con el equipo. Muy bien. Ahora nuestra ronda de preguntas un poquito más personales. ¿Un baterista al que admires? Al que admire... Bueno, puedo decir que, de los no conocidos, a un gran amigo mío que me ha enseñado mucho, que se llama Víctor Hernández, él con él he aprendido, realmente, un montón de cosas. Porque, cuando yo me inicié en esto, estuve un tiempo dando clases, pero, digamos que, bueno, no me sentía muy a gusto. Entonces, empecé a aprender por medio del YouTube y tal, un poco, pues eso, un poco por mi cuenta. Y, a base de conocerle a él, sí que es verdad que he aprendido muchas cosas, porque él es más mayor que yo. Y, entonces, es muy cercano a mí, somos muy amigos. Y, a partir de ahí, pues, incluso ahora, después de los años, seguimos quedando. Nos ponemos nosotros nuestros cascos, nos marcamos nuestras covers en el local. Y, realmente, es una persona a la que admiro, a la que admiro mucho, porque me ha enseñado muchas cosas como batería. Y, aparte, que él, para mí, toca muy, muy bien. Yendo hacia lo famoso, para que, y no sé, para decir a alguien que conozcamos todos, pues, quizá, por ejemplo, Luke Holland, que es un chaval muy jovencito, se crea sus vídeos en YouTube, se los curra muchísimo, ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, se ha hecho un batería muy, muy grande. Y, entonces, pues, quizá es una persona digna de admirar y de fijarse en él por la cantidad de... Pues, a ver, obviamente, se tienen que dar ciertas condiciones también, ¿no? Porque también el chaval viene de sitios que se puede permitir hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero, a la velocidad que ha crecido, y sí que es verdad que con lo que se curra, los vídeos, y él cómo toca y todo, o sea, te das cuenta de que es una persona que se lo trabaja mucho, y creo que también es una persona digna de admirar. ¿Y un grupo? Bueno, grupos. Yo, es que con los grupos me cuesta mucho decantarme por uno, porque sí que es verdad que, como he dicho antes, empecé con un estilo de música, he acabado con otro, por decirlo así, pero realmente no he acabado, porque es que nunca paro, siempre escucho de todo, y digamos que de todo me gusta empaparme un poco, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, yo creo que es un síndrome, enfermedad, no sé cómo llamarlo, que tenemos todos los baterías, que es que no puedo escuchar una banda sin fijarme en la batería o en la percusión o en lo que lleve, ¿no? Hay veces que me gustaría poder desconectar un momento y decir, vamos a escuchar música. ¿Sabes? Pero dentro que estás escuchando música, porque te fijas en los otros instrumentos, ¿no? Porque dices, joder, la batería está haciendo esto, porque a lo mejor el otro está haciendo lo otro, ¿no? Pero sí que me fijo mucho en las baterías. Entonces, sí que es verdad que hay bandas que me gustan, que es por el rollo que me pueden transmitir las baterías. Pues, por ejemplo, Lamb of God es una banda que me gusta mucho, porque Chris Adler siempre, desde pequeñito, es un tío que me he fijado mucho en él, y entonces sí que me llamaba mucho la atención. Luego, Sign Down, por ejemplo, es una banda que no tiene mucho que ver en plan ya rollo con metal, es a lo mejor tirando ya un poco más rock. Pero también es una banda que dentro de que el tío no se come mucho la cabeza, tiene un gustazo tremendo para hacer las cosas y también es una banda que valoro mucho. No sé, hay muchas… me cuesta, ya te digo, decirte en plan un nombre, porque me muevo por muchos estilos de música y me costaría. Pero bueno, hay bandas así que me gustan. Sobre todo, sí que es verdad que me fijo en la batería, pero en general, hay bandas así que… Ever Grey me gusta también mucho, sobre todo el último disco que sacaron. Igual, de un gusto muy grande lo que han hecho. ¿Podría decirnos una canción especial y un disco para ti especiales? Es que ya te digo que es complicado. Por ejemplo, pues mira, ya que te he nombrado a Sign Down, por ejemplo, hay una canción que se llama If You Only Knew. Esa canción, por ejemplo, me gusta mucho, pero no sé. Y así un poco, si quieres también te puedo decir algo del Amof God, ya que los he dicho antes. Pues no sé, cosas más típicas como puede ser el Regneck o canciones así, sí que tuvieron un tiempo que iba a todos lados con el Regneck ahí puesto. ¿Y cuál fue tu primer concierto como espectador? Pues mira, como espectador, mi primer concierto, pues… Es que tendría yo pues eso, 13 años tendría. Y fui a ver a Saratoga, al Legaleo se dice, ¿no? Que siempre se me olvida el nombre. Y bueno, fui allí y ya te digo que éramos unos chavalines. Además de ese concierto, recuerdo una anécdota, que claro, yo iba con Borja yo y llegamos allí en metro. Y según llegamos en la salida, pues estaba un amigo nuestro con el que habíamos quedado. Y claro, pues según llegamos allí, venga, va, pues vamos al concierto. Y dice, no, no, espera, que es que estoy esperando unos amigos y tal. Y nosotros dijimos, bueno, pues más gente, ¿sabes? Nosotros no sabíamos que había quedado con más gente ni nada. Y estábamos allí parados en un banco y de repente pues empezaron a salir gente del metro. Y entre ellos pues salió Chema, que lo habíamos visto una vez antes. Y habíamos hablado con él, pero claro, cuando le íbamos fue como, coño, este tío otra vez. Y entonces fue como que ahí también hablamos un poquillo con él y también fue un poco como se empezaron a aislar cosillas para que luego acabara siendo el cantante de Somagir también. ¿Y el que más te impactó? Pues mira, de conciertos así que me impactaran mucho. Por ejemplo, Machine Head, la última vez que vino aquí a la Riviera, que, o sea, el sonido me pareció espectacular. O sea, me encantaba el sonido. Y luego, bueno, pues lo que te he dicho, como me suelo fijar en las baterías, para mí el Dave McLean este que llevan es una máquina y también la Yamaha que lleva suena. Yo, no sé, notaba todo lo que hacías, escuchaba perfecto, te vibraba el pecho cuando el tío tocaba. O sea, a mí realmente me gustó mucho. Fue un gran concierto. Lo tengo, no sé, lo tengo muy guardado. El sonido lo tengo muy guardado en la cabeza. Y ojalá algún día podamos sonar así porque me encantó. ¿Con qué artista te gustaría compartir escenario? Uf. Pues yo no sé cómo decirte. Nosotros, posiblemente, o sea, obviamente no se puede y obviamente es un... Pero con todos. O sea, porque soy de los que piensan que de todo el mundo se aprende. Y entonces, nosotros, por ejemplo, en la anterior gira cuando nos lo hicimos con Skund F, si algo bueno sacamos fue aprender. O sea, es que tú nos ves en el primer concierto cuando dimos en Zaragoza y éramos total diferentes cuando acabó la gira. En plan de que llevamos... O sea, nosotros mismos fue la primera vez que salíamos a la carretera. Entonces, ese rodaje a nosotros nos sirvió de mucho. Y el hecho de poder compartirlo con gente como ellos que lleva años en la carretera, ¿no? Entonces, yo creo que con cualquier banda se aprendería muchísimo. Y luego, encima, obviamente, si es una banda guiri, ¿no? Pues, obviamente, pues mejor porque el hecho de ver cómo trabajan, ¿no? Cómo montan esto, cómo hacen lo otro, los horarios, cómo los lleven, cómo... No sé, todo... Ellos, digamos, que siempre hacen las cosas un poco diferentes y, en muchos casos, están siempre como un paso por encima. Y, entonces, sí mola el hecho de sentarte a observarlos y ver cómo trabajan, cómo... Entonces, por eso, realmente, con cualquier banda de las grandes, obviamente, sería un placer. ¿Y tienes alguna manía a la hora de ponerte a tocar? Bueno, no sabría decirte. Hay una manía que, a lo mejor, dentro de poco me la quito, por culpa de Nicolás. Siempre, siempre me pasa que los conciertos, según me siento en la batería, lo primero que me sobra es la camiseta. No sé explicar exactamente por qué. A ver, puedo darte alguna explicación, ¿no? En plan de que, por ejemplo, sí que es verdad que hay muchas salas que... Los baterías tenemos los focos justo detrás y notas que es que te estás abrasando. Y, bueno, pues a la hora de que, no sé, que me noto, como muevo mucho los brazos, a veces en directo me levanto, me... Pues como que la camiseta a veces me estorba, me hace sentir ahí... Y sí que es verdad que tengo la manía de que muchas veces me siento y hay días que en la cabeza voy diciendo... Hoy me dejo la camiseta. ¿Sabes? Pero según me siento, miro al público y digo, no sé qué estoy haciendo. Como que ya llega un momento como que, además, si no hago lo que hacía siempre, no me da esa seguridad, ¿no? Ya. Pero bueno, poco a poco estoy intentando acostumbrarme a intentar llevar una camiseta así que me guste, lo que sea. Intentaré con tirantes y tal. Pero bueno, ahí estoy. ¿Y qué sientes cuando estás tocando? Bueno, yo me puedo poner muy tierno hablando de esto. Digamos que la batería, por ejemplo, lo que siento es que, entre comillas, aunque estemos tocando delante de un público muy grande o... Digamos que el hecho de que esté, para que tú me entiendas, limitada, ¿no? Que yo me note como un poco encerrado por mi instrumento, ¿no? Hace que haya veces que yo pueda cerrar los ojos, concentrarme en lo que estoy haciendo y disfrutar como si fuéramos uno solo, ¿no? Como si fuéramos una persona y entonces es lo que más me gusta de tocar la batería. O sea, el hecho de que cuando yo, según me siento en la butaca y cojo las baquetas, yo miro un poco lo que es a mi alrededor y me hace sentir muy bien. En el sentirme a gusto con lo que hago y igual que puedo mirar al público, puedo concentrarme en lo que hago y me siento muy bien. Sí, que puedes evadirte, ¿no? Aunque esté... Sí, eso es. Y ya para terminar, ¿un sueño como batería que te quede por cumplir? Bueno, pues por ejemplo, o sea, como músico a todos nos gusta crecer, ¿no? Soy un músico que a mí, pues, todos los baterías yo creo que sueñamos con el hecho de que tengas endosser con marcas que yo, que sé, por ejemplo, DV, por ejemplo, que es una marca que me ha flipado desde pequeñito, el hecho de poder seguir creciendo y conseguir un endosser de marcas de este tipo, conseguir ponerme a estudiar a tope todo lo que pueda, dedicarme a la batería, poder hacer cleanings de batería, poder incluso algún día enseñar a la gente lo que hago. O sea, para mí eso sería un sueño muy grande, ¿no? O sea, dedicarse a la música solo, exclusivamente a la música, ya sea pues como profesor, enseñando, dando conciertos por todos lados con mi banda. Incluso a veces, no lo descarto también que si el tiempo me lo permitiera, el hecho de poder tocar también con otras bandas de otros estilos, todo lo que sea poder crecer como músico, ¿no? A mí eso también me gustaría mucho, porque es lo que te digo, no me gusta ponerme un tope, decir, este sueño, o sea, estoy seguro de que si todo esto que te digo lo cumpliera, ya estaría pensando en otra cosa, ¿sabes? Me gusta ponerme una meta, decir, mira, poder decir, pues esto como un sueño que es difícil, pero molaría hacerlo. O sea, estoy seguro que si lo que te he dicho es llegar a hacerlo, mi cabeza sería así, diría, pues a seguir trabajando porque ahora vamos a ponernos otra cosa y a pasarlo. No me gusta quedarme estancado en lo que hago y ya está, me gusta moverme. Quizás eso también me lo ha dado el nerviosismo, que yo soy muy nervioso de por sí. Quizás eso me ha hecho que no me quede parado nunca, o sea, me gusta estar aprendiendo, aprendiendo de todo el mundo, hago muchas preguntas de todo, no sé. No, eso es bueno. O sea, siempre que pueda, ya te digo que me pondré un sueño muy alto, un sueño realmente difícil de conseguir y si ves por mí, lucharé a tope hasta conseguirlo y cuando lo tenga, seguramente que me saldrá otra cosa para poder seguir soñando y poder seguir yendo hacia ellos, ¿sabes? Bueno, pues ojalá se te cumplan todos los sueños. Ojalá. Y nada, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotras, un placer. Nada, muchas gracias a vosotras porque de verdad que el rato, perfecto y estoy muy contento además de que contéis conmigo, así que gracias. Gracias a ti. Y estos son los últimos años? Y están para verte. Debe aprender más de las palabras que me traigas para reunirse y escapar. Lo veo en tu canción sin alma